Pero digo, vamos a ir a la encuesta ahora, seguramente. Con si nos da chance. Pero hay... Dale, dale, dale. No se va el sexy. Oye, no, lo que te quería decir yo, y hace un ratito tú comentabas justamente el tema este, que es una buena persona, que es un tipo... Las buenas personas hacen cosas de buenas personas. ¿Sí me entendí? Hacen las cosas bien. Por lo menos es para mí el concepto que yo tengo de una buena persona. Bueno, es recto, recto en todo. Yo no dudo que sea un buen tipo, pero creo que lo que hace Diego Coca... Y lo del cheque, y lo del cheque yo... No es de gente que va derecho. Y lo del cheque es de gente que... Y no dudamos tampoco de que haya sido una buena elección de director técnico. Lo que sí se hizo mal fueron las formas... Yo no sé, pero si se hizo una buena elección de manejar. Pero él contribuyó, pero, eh, ojo. Claro. Él contribuye para que pase esto. Estoy de acuerdo. Y como dijo el pulpo ahora hace un ratito, que dijo, ¿tú crees que él no sabía? No estaba en la carrera. ¿Tú crees que él no sabía? Pero ¿cuándo lo supo, Ceci? ¿Cuándo lo supo? O no sabíamos nosotros. No sabíamos nosotros. No sabías que no hablaban con él. A nosotros no nos olvidaron. ¿Tú crees que él no tiene relación con la gente del Atlas, con la gente de Santos? Claro, por supuesto, con la gente de Tijuana. Con la gente de Tijuana, con Televisa, con Televisa, con Televisa, con Televisa. Son los de Grupo Pachuca, que han quedado relegados 100% de este tipo de decisiones. Curiosamente, Almada, pues, ¿a qué intereses representa? A los intereses del Grupo Pachuca. Bueno, también querían imponer, eh. Claro. A ver, les preguntamos. ¿Actuó de manera correcta Diego Coca abandonando a los Tigres para dirigir a la selección mexicana? Hay solamente dos opciones. ¿Sí o no? A ver, Jorge. Dime, yo te escucho. ¿Puedo decir algo? Claro. Es que, es que me parece que criticamos mucho a Diego y no quiero que suene como que lo estoy defendiendo, por favor. Pero cuando una institución, una compañía de trabajo te despide a ti sin ningún, sin ningún miramiento, sin ningún tipo de, pues, de preocupación por ti, no decimos nada. Pero cuando es al revés y a Coca, yo creo que también también le está viendo, es un buen reto para él profesional. Sí, de acuerdo. Económicamente debe ser también muy interesante por a él. Le estamos cayendo a palos, caray, de que se fue por la ventana. Él se quería quedar con Tigres, ¿no? Él quería terminar el torneo para no dejar irse como las chachas, como decimos en México, ¿no? Y le estamos cayendo a palos aquí porque él tomó una decisión que, pues, para él es la acertada, creo yo. Yo no lo creo que sea una mala persona porque haya dejado a Tigres. Entonces, John, si tú fueras presidente de Tigres o dueño de Tigres, ¿tú le hubieras dado la chance de que el tipo pimponeara en Tigres y en la selección? Se llama dobletear eso. No, no, pero eso ya es una decisión mía como institución. No, 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 pero no la hagamos tan villano, ¿no? Yo no creo que sea una persona mala por buscar un reto mayor. La verdad que a lo mejor sí, pero está buscando económicamente asegurar su futuro. Está un reto que a lo mejor funciona, no lo sabemos. A mí no me gusta, Cecilio, a mí no me gusta, pero creo que le estamos apuntando el dedo a él y creo que los responsables vienen de otro lado. Mañana presentan a Diego Coca de manera oficial. Lo que sí sé, pero es que la directiva de Tigres no está conforme, está muy molesta con el técnico argentino por haberse ido como se fue. Mañana, este viernes a la una de la tarde va a ser presentado en el CAR, aquí en la Ciudad de México. Diego Coca, nuevo técnico de la selección mexicana de fútbol. Más allá, más allá de la nacionalidad, más allá de los lauros que pueda tener como técnico Diego Coca, que es un tipo capaz. Sí, sí es un tipo capaz. Hizo bicampeón al Atlas, que tenía más de 70 años sin coronarse campeón del fútbol mexicano. Pero vamos a las formas, Pulpo. Vamos a las formas, Martín. Martín es el técnico idóneo para la selección mexicana de fútbol. Es un tipo que no debuta jóvenes. Eso es muy importante. Es un tipo que no trabaja con chavos, que tenía un plantel no muy vasto en Atlas. Hizo cosas muy importantes con el equipo rojinegro, pero no se ha caracterizado, Martín, por trabajar con jóvenes. Esto yo creo que puede afectar a futuro, un proceso, ¿no? Claro, y donde la base y por lo menos la mitad del equipo del Atlas eran extranjeros, que eran los, no quiero decir los más importantes, porque todos en algún momento rindieron de forma fantástica, pero sí creo que te agarras de ahí, ¿no? Donde él mencionaba en la declaración en dos meses hemos hecho muy bien las cosas en Tigres, tenemos una esencia, palabras más, palabras menos, pero ahí la esencia es Guiñac, Pizarro, Carioca. O sea, tú llegas a acompañar a ese equipo, a intentar manejar los egos, que yo creo que se deben de llevar muy bien y que no creo que tuviese un gran problema en ese sentido. Yo creo que debe de haber ciertas, debemos de palomear ciertas circunstancias para un técnico. Para mí no está, no ha tenido una prueba de fuego, para mí. Fox Deportes, la casa oficial del Super Bowl 57.